10.000 caras de hierro cuya expresión pareciera ser de dolor y agonía Cada pisada que das emite un ruido que podría molestar a cualquiera Y se vuelve más reflexivo cuando entiendes el contexto Toda la estructura del museo está pensada para hacerte sentir castigado Tu estilo brutalista y sus pasillos te van encerrando poco a poco Ay no, el holocausto, con chudumar y ya entonces no salto, no salto ni corro por respeto Ahora te cuentas sobre el terror de haber vivido Bueno, di primero que era un museo del holocausto No me hagáis esa mierda Vieron durante el holocausto Quiero como canje La instalación representa una pequeña parte de los rostros de los...